Ahora conozcamos un poco más sobre la carrera de Claudia Sheinbaum Pard. Claudia Sheinbaum nació el 24 de julio de 1962 en la Ciudad de México. Su madre Annie es una académica de origen búlgaro y su padre Carlos es ingeniero químico y empresario. Sheinbaum se graduó en física en la UNAM y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería energética. Fue la única mujer en ese campo en México destacando en su carrera académica. Para 2007 se unió al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU compartiendo el premio Nobel de la Paz con ese grupo y con ALGOR. En 2000 se unió al gabinete de López Obrador en la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. A lo largo de los años Sheinbaum se mantuvo leal a López Obrador participando en su campaña presidencial de 2006 y en su presidencia legítima tras la controversial elección. En 2013 Sheinbaum cofundó Morena y en 2015 ganó su primer cargo de elección popular como jefa delegacional en Tlalpan. En 2017 se preparó para la campaña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México logrando la victoria en 2018. Durante su gestión Sheinbaum implementó programas de reducción de delitos, promoción de actividades culturales y deportivas y desarrollo de sistemas de movilidad sustentable. Sin embargo, en 2023 Sheinbaum ganó las elecciones internas de Morena para la candidatura presidencial. Durante su campaña recorrió gran parte del país y destacó su compromiso con la pluralidad, la democracia y el bienestar del pueblo mexicano. Con un equipo de académicos, Sheinbaum logró escribir un capítulo significativo en la historia política de México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!